24 puntos permanentes están habilitados para la inscripción y actualización del registro electoral. Estiman que temperaturas lleguen a los 38 grados en algunas zonas del país. Teleférico Guadaira Repano estará fuera de servicio del 1 de abril al 15 de mayo. Unión Europea retiró a su delegación por ola de violencia en Haití. Inicia el Ramadán, periodo sagrado para los musulmanes. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a otra entrega de Noticias Benevisión. Qué gusto que nos acompañen durante esta hora de información. Buenas noches, Nathalie. Buenas noches, Nelsi. Buenas noches, Venezuela. Estas son las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo. Comenzamos. El calor en Venezuela se ha convertido en un tema recurrente. Según el último reporte de expertos en meteorología, como es el caso de Luis Vargas, en las próximas semanas los termómetros en el país registrarán las temperaturas más altas del año. Vargas detalló que después del inicio de primavera del 21 de marzo, se espera que la incidencia solar aumente aún más en la región, lo que podría llevar a una percepción térmica mucho más elevada. Indicó que los efectos de este fenómeno se sentirán primero en el sur del país e irán progresivamente hacia el norte. En el caso de Caracas, el experto en clima ejemplificó que este 10 de marzo, Caracas registró una temperatura de 31 grados, cuando lo habitual son 29 grados. Mientras, en el estado Bolívar, en los últimos días los valores han oscilado entre los 37 y 39 grados. El Consejo Nacional Electoral habilitó 24 puntos permanentes para la inscripción y actualización del registro electoral. El ente detalló que estos procedimientos se realizarán en las sedes del organismo de cada estado del país. La jornada será del 18 de marzo al 16 de abril, desde las 8 y media de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Este será el corte que usará el CNE en los comicios presidenciales convocados para el 28 de julio. Para mayor información puede ingresar al portal web del Consejo Nacional Electoral www.cne.gov.be, donde detallan la dirección de cada punto permanente. Más puntos para la inscripción y actualización de datos del registro electoral es la petición que hacen los representantes de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Además, se resaltó que previo al 28 de julio se movilizarán en todo el territorio para motivar a jóvenes universitarios a inscribirse en el registro electoral. El 28 de julio los jóvenes vamos a estar presentes y vamos a luchar para que ese sea el último día y acabe la pesadilla de muchísimos jóvenes que por ese motivo se han ido de este país. Hoy estamos a 38 días que termine o que cierra el registro electoral. Es totalmente insuficiente, consideramos que es insuficiente para que se inscriban los más de 3 millones de jóvenes que no se han inscrito en el registro electoral. A pesar de eso, el movimiento estudiantil se monta en este comando para llevar a todos los usevistas, a todos los universitarios, a todos los jóvenes a cada punto de inscripción del registro electoral. Reiteraron que el movimiento estudiantil apoyará la decisión ciudadana del pasado 22 de octubre en las primarias de oposición. La candidata del movimiento estudiantil usevista y del movimiento estudiantil venezolano se llama María Corina Machado y vamos a defender sus derechos electorales, sus derechos políticos, su derecho a ser elegida y a que sea este pueblo quien decida el destino de este país. Porque creemos en la lucha electoral, porque no creemos en la confrontación. Y los representantes de la Federación de Centros Universitarios de la UCB señalaron que estarán en constante observación de la jornada de registro electoral. Además mantienen su petición de que se creen suficientes puntos de inscripción en todas las parroquias del país. Andrés Díaz Herrández, Noticias Benevisión. El Partido Socialista Unido de Venezuela anunció que su candidato para las elecciones del próximo 28 de julio será el presidente de la República, Nicolás Maduro. 4.240.032 militantes que de manera unitaria, por consenso, le envían un mensaje a la dirección nacional del partido y al Congreso del partido que el candidato para las elecciones presidenciales del año 2024-28 de julio se llama Nicolás Maduro Moros. 4.240.032 militantes de base. Cabello destaca que Zulia es el segundo estado más importante de Venezuela con respecto a los comicios presidenciales. ...del REC nacional. 2.581.000 votantes. Cualquier cosa pequeña, ¿eh? 2.581.000. Eso va a crecer ahorita con el nuevo registro, ¿no? Pero es un estado de dimensiones extraordinaria. La capital, San Francisco y Maracaibo, unida a la votación de San Francisco y Maracaibo, es mayor que 16 estados del país. Tiene mayor cantidad de votantes. Si sumamos San Francisco y Maracaibo, que 16 estados. Imagínense usted la importancia electoral que tiene el estado de Zulia. Diosdado Cabello también resaltó que continúan realizando los trabajos de limpieza y recuperación en el lago de Maracaibo. Estas declaraciones fueron realizadas durante un acto público en la que se encontraban gobernadores, entre otras autoridades regionales y nacionales. La plataforma unitaria reitera que se debe participar en los venideros comicios. Desde Monaga insiste en que se debe alcanzar la unidad. Indican que respaldan el comunicado nacional donde se señala una sola candidatura como la opción para lograr un cambio político en el país. Y que juntos estamos ahorita en pro de impulsar la candidatura, motivar la participación de los ciudadanos en las distintas comunidades y vamos a partir de esta semana que viene a iniciar una agenda en conjunto, todos los partidos de la plataforma, por los distintos sectores de nuestro hermoso estado de Monaga, para promover el voto. Recalcan que los partidos de la oposición se mantienen unidos de cara a los comicios electorales. Llevarle la esperanza a la gente de que su dirigencia política está unida y está planificando todo cuanto sea necesario para ir al evento electoral de las elecciones presidenciales de 2024 como uno solo, con un solo candidato, con una sola propuesta. También insisten en la colocación de más puntos de inscripción del registro electoral porque a juicio de la plataforma unitaria, los que existen son insuficientes para cubrir toda la entidad. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Benevisión. El partido Un Nuevo Tiempo reitera su llamado a la unidad del sector opositor de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. El vicepresidente del partido, Luis Emilio Rondón, insta a mantener el foco en la inscripción de nuevos votantes, la participación electoral y en la inscripción del candidato de oposición. Informa que en los próximos días orientarán a través de diversas plataformas a jóvenes para aumentar el registro en los puntos habilitados. La tolda política reitera su compromiso con la unidad opositora y con el cambio político en Venezuela. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, denunció que las sanciones internacionales han afectado el sector económico y comercial de América Latina y el Caribe. Es decir, la exclusión de la vida económica, comercial y financiera del mundo nos lleva a nosotros a repensar nuevos caminos, solamente para mostrarle el impacto que tuvo en Venezuela en la producción petrolera, que como ustedes saben, no solamente es la principal fuente de ingresos para Venezuela, representa también el principal producto de exportación de América Latina y del Caribe. Ahora, bloquear a Venezuela ha impactado en nuestra región y ha impactado no solamente a Sudamérica, sino también el impacto que ha tenido en aquellos países que formaban parte de Petrocaribe y el ejemplo más terrible desde el punto de vista humanitario lo vemos hoy en Haití. Venezuela, a través de Petrocaribe, apoyó con 4 mil millones de dólares a este hermano país. ¿Dónde está Haití hoy? ¿De quién es la responsabilidad de que Haití esté como esté y que ahora signifique el comodín de justificar el comodín para avalar la intervención militar de Haití? Porque es una invasión lo que está previsto en Haití. ¿Y quién ha sido el principal responsable? Los que sancionaron y bloquearon a Venezuela, los que impidieron el programa Petrocaribe. Rodríguez califica el Acuerdo de Barbados como una política de chantaje y extorsión. El Acuerdo de Barbados no es otra cosa más que una política de chantaje y extorsión. No es que levantaron las sanciones, no es que levantaron el bloqueo como están obligados según el Acuerdo de Barbados. No, es una política de licencia donde ellos creen que pueden ir dibujando la política nacional o sus intereses nacionales conforme al chantaje y a la extorsión de dar o quitar una licencia. La vicepresidenta resaltó que a causa de estas sanciones en Venezuela se han dejado de producir cerca de 3 mil 400 millones de barriles de petróleo, lo que equivale a 232 mil millones de dólares. Rodríguez realizó estas declaraciones durante su participación en el Seminario Internacional de Arquitectura Financiera que se realiza en Bolivia. Si se bancarizan los 5 o 7 mil millones de dólares que circulan en el país, sería crecer aceleradamente la economía. Esto según la directora de síntesis financiera Tamara Herrera. Entre 60 y 70% de las transacciones en millardos de divisas americanas están en efectivo sin dolarización financiera, explicó Herrera. De la cantidad de dinero que circula en la economía, el 60% estimamos que está en dólares en efectivo y cuando tomas el total e incluyes lo que está en la banca como depósitos en dólares en la banca, tienes que el sistema tiene 80% de sus medios de pago, digamos, en efectivo y en banca, que son en dólares. La especialista afirmó que se está pagando un costo muy alto por hacer retroceder el peso del dólar en la circulación de la economía del país. Y el IGTF trajo en costos mucho más, en costos de inflación, en costos de tributo, en lentecimiento de la economía porque ya la gente no puede hacer las transferencias como las podía hacer anteriormente. El ahorro en divisas para proteger las finanzas del hogar es parte de la dolarización de facto, que para revertirse debe pasar por un proceso de creación, de confianza, transformación del sistema jurídico, información estadística, según la economista. Diana Vázquez, Noticias, Benefición. Y en otras informaciones, el teleférico Guaraira Repano estará fuera de servicio del 1 de abril al 15 de mayo por motivos de mantenimiento. A través de las redes sociales, el Ministerio de Turismo detalló que durante ese laxo de tiempo se realizarán trabajos de corte y empalme de la guaya de este sistema de transporte. Asimismo, ratificó que no se prestará servicio comercial en esas fechas mientras se realizan los trabajos de recuperación. El momento va a hacer una primera pausa, pero al regreso tendremos toda la información internacional y lo que pasa en el mundo. Ya volvemos. Únete a nuestra comunidad digital de Noticias Benefición con el boletín informativo NotiExpress para que recibas de forma personalizada la información que tú quieres. Mantente al día con el acontecer de Venezuela y el mundo en tres sencillos pasos de suscripción. Paso 1. Ingresa en la página web noticieroperevision.net Paso 2. Ubica en el lado derecho de la página la sección de NotiExpress Paso 3. Ingresa tus datos con nombre, apellido y correo electrónico, suscríbete y listo. Recibirás la información que quieres de forma instantánea y gratuita. Sé parte de nuestros suscriptores que reciben la innovación en la noticia. Suscríbete a NotiExpress, la opción informativa especialmente para ti. Gracias por permanecer con nosotros acá en Noticias Benefición. Es momento de revisar las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Haití. Pues la Unión Europea retiró a su delegación de esa nación. Esto ante el aumento de la violencia en ese país. Peter Estano, portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, dio a conocer la decisión que se tomó tras. Preocupación del ente por la violencia desatada en las últimas semanas por las bandas armadas que controlan Haití. Asimismo detalló que ya han retirado, trasladado y evacuado todo el material de la Unión Europea de esa nación y evalúan la situación para ajustar la forma en que el organismo internacional operará en la región. Esto según se desarrolle la situación de seguridad. Mientras tanto, Estados Unidos reforzó la seguridad en su embajada en Puerto Príncipe, esto ante la violencia que azota a esta nación. Por ello, se comenzó a evacuar al personal no esencial de la sede diplomática. Sofía Pisani, de La Voz de América, nos ofrece más detalles. El Comando Sur de Estados Unidos señaló el domingo que estaba evacuando por aire su personal no esencial de la embajada en Haití y que las fuerzas estadounidenses estaban reforzando la seguridad de la sede diplomática mientras la nación caribeña se tambalea bajo un estado de emergencia. La operación ha sido la más reciente señal de los problemas que están ocurriendo en Haití mientras la violencia de las pandillas amenaza con derrocar al actual gobierno y ha llevado a miles de personas a huir a sus hogares. Las aeronaves viajaron al recinto de la embajada, indicó el Comando Sur, lo que significa que el esfuerzo involucró helicópteros. Además, aseveró que no hay ningún haitiano a bordo de las aeronaves, una observación que al parecer pretende disipar un poco cualquier especulación de que los altos funcionarios del gobierno haitiano podrían huir en un momento en que empeoran los ataques de pandillas en Haití. El barrio alrededor de la embajada, en la capital de Puerto Príncipe, está controlado en gran parte por pandillas. Haití, y hay que mencionar, entró en estado de emergencia el domingo pasado después de que los combates se intensificaron mientras el primer ministro Ariel Henry estaba en Nairobi buscando un acuerdo para la misión respaldada por las Naciones Unidas, largamente demorada. Desde Washington les informó Sofía Pizani de la Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y al menos cuatro personas han fallecido en Francia y en España, otras tres han desaparecido a causa de las intensas lluvias, nevadas y fuertes vientos que ha producido la borrasca Mónica. Autoridades informaron que hallaron los cadáveres de las víctimas en un vehículo que quedó atrapado cuando intentaban cruzar un puente sobre un río que creció por las precipitaciones en la región de Garda. Mientras que en España, precisamente en la región Las Palmas de Gran Canaria, más de 300 bomberos y equipo de rescate con barcos, helicópteros, drones y perros continúan con la búsqueda de un padre de familia y de sus dos hijos menores de edad. Pasamos a Argentina, donde el presidente Javier Milley despidió al secretario de Trabajo Omar Yacin. Esto por la polémica del aumento salarial de hasta 48% a los integrantes del Ejecutivo. El mandatario confirmó la decisión durante una entrevista y afirmó que ese error no debió haberse cometido porque en enero se dio la orden de no aumentar los salarios del personal jerárquico y los cargos políticos. España recordó este lunes a las más de 190 víctimas mortales del atentado yidajista del 11 de marzo del 2004 en Madrid, cuando se cumplen 20 años del mayor ataque terrorista en la historia de Europa. Javier Espinar, de nuestro canal aliado Televisión Canaria, nos cuenta más. Hoy se cumplen 20 años de los atentados del 11 de marzo de 2004. Los peores atentados vividos aquí en España en toda nuestra historia y los mayores atentados vividos en Europa en lo que va de siglo. Estos ataques terroristas fueron cometidos por una célula yihadista, dejaron 192 muertos y 2.000 heridos. Además se cometieron aquí en la estación de Atoche, en estaciones cercanas, donde dentro de cuatro trenes explotaron 10 bombas, 10 artefactos explosivos. Y en estos trenes iban trabajadores y estudiantes de la periferia de Madrid que venían aquí al centro de Madrid para trabajar o para estudiar. Después del juicio se condenó a más de una decena de condenados y sobre todo a tres autores principales que fueron condenados a más de 34.000 años de cárcel. Esto además se produjo a tres días de las elecciones generales, hubo una movilización social y hoy sus majestades los reyes de España han presidido los actos en homenajes a estas víctimas cuando hoy se cumplen 20 años de esta tragedia. Desde Madrid, Javier Espinar de Televisión Canaria para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchísimas gracias a Javier. Aproximadamente una cuarta parte de la población mundial comenzará un mes de ayuno de sol a sol. Es el mes más sagrado de Ramadán que comienza este lunes para unos 2.000 millones de musulmanes. Marta Pérez Cruzado de la agencia de noticias de Emiratos Juan tiene todos los detalles en el siguiente informe. En Emiratos Árabes Unidos, un país con mayoría islámica en rugido de cañones junto con la oración del Magreb, la de la puesta de sol, marca en el comienzo del iftar, la comida que rompe el ayuno y que suele comenzar con el consumo de un dati, un alimento que, por su alto contenido en azúcares naturales, ayuda a recomponer el cuerpo tras largas horas de abstinencia. El avistamiento del hilo de la luna en fase creciente marca el comienzo del noveno mes del año en el calendario islámico y el inicio del Ramadán, un periodo de recogimiento, ayuno y oración que conmemora la revelación del libro sagrado del Islam, el Corán, al profeta Mahoma. El país, que acoja ciudadanos de 200 nacionalidades diferentes, también promueve a través de iniciativas la hospitalidad, el voluntariado, la coexistencia pacífica o la caridad, tan importantes durante este periodo sagrado. Es el caso del centro de la Gran Mezquita Jeque Zayid, que realiza anualmente un programa llamado Jusur, a través del cual invita a residentes de diferentes lugares a pasar un día en la mezquita durante el Ramadán para promover el diálogo entre culturas. Durante 2023, el centro, junto a otras entidades locales, preparó 1.500.000 comidas durante el iftar, lo que supuso unas 50.000 comidas al día que fueron distribuidas entre trabajadores y residentes en situación de ayuno de todo el país. Marta Pérez Cruzado, de la Agencia de Noticias de Miratos One, para Benevisión. Según la Interpol, el fraude financiero pasó a otro nivel con el uso de la inteligencia artificial. El ente destacó que combinado con prácticas como la ciberestafa o los programas malignos, dan lugar a fraudes con una preparación y costos relativamente bajos. En un informe, la agencia puso de relieve el creciente uso de la tecnología por los grupos de delincuencia organizada para llegar de forma más selectiva a sus víctimas en todo el mundo. A escala mundial, entre los procedimientos más frecuentes detectados están los fraudes de inversiones, de pagos anticipados y mediante correo electrónicos comerciales. Y luego de semanas de incertidumbre sobre su salud, la princesa de Gales, Kate Middenton, reapareció en una foto familiar oficial publicada este domingo que ha desatado toda una ola de polémica. Y es que precisamente la esposa del príncipe William tuvo que pedir disculpas por la confusión generada luego de que, según indicó ella misma, retocara esa instantánea difundida tras usura su cirugía abdominal hace casi dos meses. En un mensaje en la red social X afirmó que, al igual que muchos fotógrafos aficionados, ella ha experimentado ocasionalmente con la edición de fotos e hizo pequeños retoques sobre la imagen tomada originalmente por su esposo a principios de la semana pasada en su residencia en Windsor. En ella, la princesa de Gales aparece sentada al aire libre, rodeado de sus tres hijos, y enviaba un mensaje de felicitación por el Día de las Madres. Amigos, hacemos nuestra primera pausa, pero en minutos Basílica Menor del Estado Mérida ha sido cerrada a los feligreses. Esto y más, luego de la pausa no se apartan que volvemos en pocos minutos. Continuamos con más de noticias, Bereniceo. Fue cerrada la Catedral Basílica Menor del Estado Mérida tras desprenderse varias partes del techo. Representantes de la iglesia informaron que se tomó esta medida para salvaguardar la vida de los feligreses. Hace dos años, una parte del friso del techo de esta catedral también se desprendió, al igual que ahora no estaba abierta al público. Se desprendió un elemento decorativo que está al final de una de las columnas que está en el fondo de la catedral, que se desprendió por su mismo peso, tal vez por los años que tiene ya esta estructura, y cayó precisamente sobre una de las bancas de la catedral. Actualmente, esta joya arquitectónica que data del año 1945 de manos del arquitecto Manuel Mujica Millán es objeto de algunas remociones dentro del plan gubernamental 465 que busca el embellecimiento de espacios en el centro de Mérida. Hoy hemos tenido toda la mañana reunión con especialistas, arquitectos, ingenieros forenses, para determinar la situación que se presentó del desprendimiento de este elemento decorativo, que es una piedra de unos 30 o 20 kilos. Manifestó el representante del arquidiócesis que el equipo a cargo de la evaluación es calificado y de vasta experiencia, dispuesto a contribuir a la mejoría de una estructura arquitectónica que sufre daños por el tiempo que tiene. Desde el Estado de Mérida, Raquel Alarcón, Noticias Benevisión. Inició el proceso de sustitución de megacolector de aguas negras que tenían emergencia sanitaria a unas 80 mil familias en San Cristóbal, Estado Táchira. La comunidad de La Concordia vivía en medio de la emergencia sanitaria más grave de San Cristóbal. Las aguas negras no solo socavaron algunas viviendas, sino amenazaban al Liceo Pedro María Morantes. Donde había ya el agua verde, estaban cimientos ya con mosquitos, el dengue, ya diarrea, porque efectivamente el agua no llega bien. Hay gente que no tiene la posibilidad de tener cómo hacer un cambio allí. O sea, era ya dejar hasta unas casas abandonadas. Tenemos casas abandonadas en el sector. Para la obra de más de un kilómetro de sustitución de tubería de concreto, Ministerio de Aguas envía las estructuras, Alcaldía y Gobernación e Hidro Suroeste ejecutan los trabajos de envergadura. Han llegado hoy a San Cristóbal nueve gandolas con 72 tubos reforzados. O sea, de alta resistencia. No cualquier tubo de concreto, de alta resistencia. Pero esto no es solamente lo que se necesita para la obra. Van a llegar 52 gandolas. Por su parte, el alcalde Silfredo Zambrano señaló que gracias a la coordinación regional y nacional, la voluntad para servir y el compromiso con las comunidades es que este tipo de soluciones se hacen posibles. Bueno, eso es un ejemplo. Cuando nos dicen que estamos en campaña del gobernador Freddy Bernal y yo, por ejemplo. En los últimos seis alcaldes solamente hicieron 28 colectores. Si quiere que me digan que es mentira. Solamente en dos años hemos sustituido entre la gobernación del estado de Táchira entre la gobernación del estado de Táchira, la alcaldía e incluso con el apoyo de los estudiantes más de 117 colectores y no colectores sencillos, colectores incluso, por ejemplo, el de la Rotaria que son 128 metros. Cabe destacar que esta mega obra de envergadura se extenderá por lo menos por dos años y tiene un costo en su primera fase de más de 10 millones de dólares. En Táchira, Marina Eglot, Noticias, Benevisión. El dirigente del movimiento Arepa Digital, Daniel Ceballos, confía que se puede inscribir la candidatura que propone la Plataforma Unitaria. Para Ceballos, su aspiración no será una piedra en el camino para el cambio democrático en el país. Hoy estamos diciendo que no continuaremos con nuestro proceso de inscripción de la candidatura presidencial porque vamos a esperar que la candidata María Corina Machado lo haga. Y luego que esto ocurra, entonces continuaremos o no con el proceso de inscripción. El partido Podemos respaldará la reelección del presidente Nicolás Maduro. Durante una plenaria nacional del partido Podemos que se llevó a cabo en el estado Carabobo, el presidente de esta organización informó que la decisión se tomó tras consultar a más de 145 mil militantes. La organización hace sus asambleas y decide y lo que hemos hecho hasta ahora es una consulta interna y por eso la dirección nacional hoy es ampliada. Hemos convocado a todo el país para que la decisión sea consultada y cumplamos con la norma de la ley de partidos políticos. Bolívar anunció que el próximo 16 de marzo Podemos presentará su respaldo a Nicolás Maduro en el Congreso del Gran Polo Patriótico. Podemos unánimemente acompañará al PSUV porque nosotros decidimos hace cuatro años que nosotros no tenemos plan propio. Somos un partido de acompañamiento y en un proceso tan complejo tan difícil pero tan desafiante nosotros estamos seguros que la victoria del presidente Maduro y la victoria del PSUV se marcará como hito histórico de las elecciones en Venezuela. El presidente Podemos aseguró que Maduro representa la reafirmación del proyecto bolivariano que inició en 1999 con la constituyente. En Carabobo Randolfo Blanco Noticias Benevisión. Desde COPEI esperan que todos los partidos de oposición se reúnan esta semana para presentar una candidatura única para los comicios del próximo 28 de julio. El secretario general del Partido Social Cristiano COPEI Juan Carlos manifestó que ya están confirmadas 18 organizaciones que estarán presentes en estas deliberaciones en busca de unir esfuerzos para la campaña electoral que se ha de cita. de poder empezar a aglutinar a lo que realmente tenemos intención de cambio en nuestra Venezuela. Hoy estamos haciendo nuevamente la ratificación de una convocatoria para el próximo miércoles 13 de marzo a la 1 y 30 de la tarde a partir de esa hora a convocar a todos los sectores y los factores políticos que quieran realmente trabajar en la búsqueda de un cambio en nuestra Venezuela. Hoy nosotros haciendo además gala de lo que ha sido el ejercicio de nuestros fundadores prestamos no solo nuestra sede sino nuestra voluntad política para que juntos podamos buscar no solo una candidatura sino un proyecto del país que mejore la calidad de vida de los venezolanos. Juan Carlos Alvarado resaltó además que su acuerdo con la fecha fijada por el máximo ente comercial del país para la elección presidencial. Bueno, nosotros estamos completamente satisfechos por varias razones nosotros habíamos propuesto el domingo 21 de julio como una fecha que podría cumplir no solo con un calendario sino además la ejecución de un cronograma electoral bueno, la diferencia fueron tan solo siete días estamos completamente pues muy bien y tranquilos con nuestro equipo electoral y técnico porque además una vez revisado el cronograma se puede observar que se cumple con cada una de las fases de lo que se requiere para llevar adelante un proceso electoral. Gracias. El partido Fuerza Vecinal entregó reconocimientos a mujeres del estado Miranda el dirigente de la Tonda Política David Uzcategui resalta la importancia de brindar apoyo a esta población. Conmemoramos el Día de la Mujer acá en nuestro estado Miranda lo que hicimos hacer en el municipio de Sucre que es el municipio con más densidad poblacional de nuestro estado no es un día para celebrar es un día para conmemorar la lucha que han dado nuestras mujeres a lo largo y ancho de nuestra historia yo quiero hoy resaltar la palabra que envuelve o que describe mejor a la mujer venezolana que es ser aguerrida para la formación y la educación interal de nuestras mujeres para nosotros es muy importante reconocer la labor de las mujeres no solamente un solo día al año sino que las mujeres deben ser celebradas condecoradas Indicó que Fuerza Vecinal ofrece talleres de formación y capacitación en diferentes oficios de manera gratuita para todas las mujeres de los 21 municipios del estado Miranda El Tribunal Supremo de Justicia inauguró una exposición de arte en tributo a la mujer venezolana La presidenta del máximo juzgado Carislia Beatriz Rodríguez indicó que la galería denominada Mujer Inolvidable busca honrar la participación de diversas venezolanas líderes activistas artistas deportistas entre otras que han desempeñado un rol protagónico a lo largo de la historia del país Asimismo agregó que la inauguración de la galería coincidió con la exaltación al Panteón Nacional de Josefa Joaquina Sánchez y Eulalia Ramos Sánchez mejor conocida como Eulalia Burós reconociéndola como artífices de la independencia de la libertad y la igualdad en Venezuela Del 12 al 15 de marzo cuatro universidades del estado Lara celebrarán el Día Internacional de las Matemáticas con diversas actividades esto con el propósito de incentivar la formación académica de los estudiantes Jorge Campos su representante del comité organizador señaló que el evento Barquisimeto celebra jugando matemáticas se realizará de manera gratuita por primera vez en cuatro universidades de la región el martes 12 el martes 12 de marzo el próximo martes va a ser en la UPEL que es donde vamos a iniciar luego el miércoles va a ser aquí en la UNEXPO Barquisimeto el jueves el jueves que es el propio día de la Internacional de las Matemáticas el jueves 14 se va a hacer en el decanato de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCLA y finalmente el viernes que va a ser el cierre va a ser en la UCTAE afirmó que los estudiantes podrán disfrutar diferentes actividades las charlas ponencias conferencias y talleres va a estar en este en ese ámbito va a haber conferencias que tienen que ver con el cubo rubik con el juego de go algunas curiosidades matemáticas con números estas universidades buscan además presentar las matemáticas de una manera más amigable y así incentivar su estudio Génesis Colmenares de Noticias de Benevisión 36 años de vida cumpliría hoy el cantante venezolano de Rap Carcervero quien fue asesinado por los hermanos Natalia y Guillermo Améstica para rendirle homenaje a este artista fue realizada una misa en la sede de la Fiscalía General de la República una oración por el descanso de Paz de Cancervero al día de su cumpleaños fue elevada en esta misa oficiada por el padre Numa Molina una oración para celebrar su corta vida ¿qué paz iba a haber en esta familia si no había acontecido la justicia? son dos cosas que van juntas no podía haber paz hoy estamos trayendo a la vida a un hermano que lo habían sepultado en el peor de los de los cementerios de la historia para que nadie más se acordara de él hoy lo estamos levantando hoy le estamos dando vida y se la estamos dando con amor porque él se merece porque es un hijo del pueblo además y porque es un poeta de la calle y de la vida yo considero así todo poeta los los raperos desde que ocupaba el cargo de defensor del pueblo el hoy fiscal general de la república Taregulian Saab acompañó a la familia de Cancervero a recorrer el camino en la búsqueda de la justicia cuando el fiscal Luis Ortega Díaz me dijo en mi cara aquí arriba nosotros vamos a imputar a Cancervero porque él es el asesino de Carlos Molnar pero ¿cómo lo vas a imputar si ni siquiera hemos exhumado su cadáver? apenas estamos reaperturando esto no, pero es que ya los fiscales nacionales que designamos ya está confirmada la tesis que él mató y se suicidó la del homicidio suicidio o sea imagínense ustedes eso que una fiscal legal te diga que va a imputar a la víctima han pasado nueve años de aquel 19 de enero del año 2015 día en el que le quitaron la vida a Cancervero y el dolor entre sus familiares sigue intacto lloramos muchísimo todavía nos impresiona todo toda la maldad todo no es fácil si si nos escuchó al fiscal desde un principio igual bueno no se pudo ahora si se logró para nosotros es grande muy grande todo este procedimiento y bueno Tairon es de ustedes Tairon es de todo era una persona tranquila si era muy tranquilo un lector un lector impresionante doy las gracias al fiscal a este ministerio público a este el fiscal Tarek William Saab afirma que la sede de justicia lo llevó a seguir investigando hasta llegar a la verdad logramos que el primero de febrero del año 2024 en la audiencia preliminar realizada los asesinos Guillermo Améstica y Natalia Améstica admitieran los hechos de que fuera como un tal se supo luego de 154 diligencias realizadas y más de 100 medios de prueba se haya confirmado reconfirmado que ellos fueron los asesinos pero aparte de ellos tres seis CPC que están en fase de juicio para ser dentro de poco condenados tres seis CPC la patóloga para Tolongo cómplice de Natalia Améstica es decir estamos hablando de siete privados de libertad cinco implicados en el asesinato de Canserveros están en fuga dos ex fiscales y tres funcionarios del seis CPC 153 diligencias y más de 100 medios de prueba le dieron la convicción al fiscal general de la república de que Canserveros no se había suicidado como indicaba la primera versión del hecho sino que había sido asesinado hoy según Tarek William Sapp la música el arte la lírica y la poesía de Canserveros sigue siendo escuchado por los jóvenes del mundo por sus admiradores Liz Flores Noticias Benevisión momento va a ser una nueva pausa pero a regreso tenemos información deportiva en Estrena y Estrellas todos los detalles de los premios Oscar 2024 ya regresamos Continuamos con más de Noticias Benevisión es momento de revisar la información deportiva y lo hacemos con la sexta jornada del torneo de apertura de la Liga Fútbol porque la Academia Puerto Cabello derrotó por un gol a cero a Deportivo Táchira en un pueblo nuevo y le corta una racha de 34 partidos sin perder Puerto Cabello anotó el gol de la victoria al minuto 9 gracias a un cabezazo de Cristian Moreno por su parte el rendimiento del equipo aurinegro se vio afectado ya que gastó todas sus ventanas de cambio en tan solo 25 minutos por las elecciones de Mauricio Ekova Carlos Pipo Vivas y Leandro Fiorenti nos vamos a la Liga Española donde el Real Madrid goleó 4 a 0 al Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu el primer gol fue de Vinicius Junior al minuto 21 mientras que el segundo y el tercero fueron goles en contra convertidos por Vicente Guaita y Carlos Domínguez en el 79 y 88 el turco Arda Guller fue el encargado de sellar la victoria Merengue convirtiendo uno más en el descuento con esta victoria el Real Madrid se mantiene de primero en la tabla y a 7 puntos del segundo lugar ocupado por el Girona que también ganó este fin de semana al Osasuna por 2 goles a 0 y después de este recorrido deportivo es momento de revisar la información de entretenimiento en estrenos y estrellas y por supuesto lo hacemos con los premios Oscar porque la ciudad de Los Ángeles se vistió de fiesta para acoger a la 96ta edición de estos premios este domingo cuando se desplegó la alfombra roja para que las celebridades desfilaran trajes de diseñadores por importantes marcas de lujo Anya Taylor-Joy sorprendió con un vestido de la casa Dior que destaca por el bustier de seda marfil y una falda construida a base de una simulación de pétalos de flor confeccionada con pequeños detalles plateados una de las más esperadas era Emma Stone quien como embajadora de Louis Vuitton lució uno de sus trajes color verde menta con escote palabra de honor un gran volante efecto Pelplum a la altura de las caderas y la falda ceñida entre los caballeros Bradley Cooper destacó con un traje hecho a la medida también por Louis Vuitton Cillian Murphy con un traje de Versace seguido por Chris Henswood y su esposa Elsa Pataki ella con un vestido de firma española blanco con detalles plateados y él con un smoking sin pajarita y camisa blanca abierta Ryan Gosling también posó en la alfombra con un traje negro con destellos plateados de Gucci Michelle Yeoh tuvo uno de los looks más comentados de la noche pues combinaba el brillo con la elegancia y el glamour de la firma española Valenciaga y por supuesto Zendaya impactó nuevamente en la alfombra y lo hizo con un delicado vestido ceñido de Armani Privé con un original estampado tropical sobre un fondo rosado y un solo tirante otra actriz que dio mucho de qué hablar fue Eva Longoria con un traje de Tamara Ralph que se adapta perfectamente a su silueta y un llamativo escote geométrico que deja los hombros al descubierto luego América Ferrara hizo un homenaje a Barbie con un llamativo traje rosa ceñido que diseñó Versace con tirantes y un original escote que favorece su silueta y también su compañera de reparto Margot Robbie combinó el traje rígido sin tirantes con escote redondeado drapeado en la zona de las caderas y largo hasta cubrir los pies también de Versace esta firma también vistió a Regina King pero en traje naranja la cantante Ariana Grande desató una ola de comentarios tanto positivos como negativos con un diseño rosado de Jean Batista Bali que para muchos era demasiado y para otros se veía radiante aquí tienen las imágenes para que saquen sus propias conclusiones Jamie Lee Curtis lució muy elegante en negro de Dolce & Gabbana y Carolina Herrera llegó con Gabriel Unión Billie Eilish utilizó una falda de tuit con blazer negro a juego con uno de los icónicos zapatos de la firma Chanel en todo el look incluyendo la cartera Emily Blunt del elenco de Oppenheimer utilizó una obra de la casa chiaparelli bordado a mano la latina Becky G llegó con un vestido de Vera Wang al igual que Vanessa Hudgens quien llegó con un plus pues dejó ver su avanzado estado de embarazo mientras lucía un vestido negro de Vera Wang también de manga larga y cuello tortuga con una larga cola y al final de la noche Oppenheimer quedó como la gran triunfadora de esta ceremonia al imponerse en 7 de las 13 categorías que estaba nominada incluyendo mejor película el film del padre de la bomba atómica conquistó importantes categorías como mejor director mejor actor principal para Cillian Murphy quien en su discurso habló de la importancia de la paz en un momento en el que el mundo sigue con varias guerras activas Robert Downey Jr. se llevó su primer Oscar y lo hizo en la categoría de mejor actor de reparto la película también recibió mejor montaje dirección de fotografía y banda sonora mientras que pobres criaturas ganó cuatro estatuillas una de ellas para Emma Stone como mejor actriz el único Oscar que recibió los que se quedan fue para Da Vinjo y Randolph como mejor actriz de reparto donde da vida a una cocinera que trata de reponerse de la muerte de su hijo en Vietnam su discurso fue uno de los más emotivos de la noche pues se reveló que ella pensaba que su vida iba a ser la canción pero fue su madre quien le dijo que probara en el departamento de teatro obviamente le hizo caso y este domingo al recibir su primera estatuilla dorada asegura que las cosas salieron bien otros triunfadores de la noche fueron Billie Eilish con su tema What Was I Made For que ganó como mejor canción siendo el único Oscar que recibió Barbie de las ocho que aspiraba a otra película que no le fue muy bien en esta ceremonia fue a la Sociedad de la Nieve que no logró imponerse como mejor película internacional pues la estatuilla se la llevó zona de interés un evento lleno de sorpresas donde Ryan Gosley brilló con su show y también John Cena con esa aparición al desnudo y por supuesto Carolina Herrera presente en esta gala amigos hasta aquí la presente emisión de Noticias Benevisión otro nivel de la información dejamos de narrar noticias para comenzar a vivir las que pasan muy buenas noches y nos vemos mañana en esta misma hora ¡Gracias!